La Facultad de Humanidades y Educación es la dependencia de carácter académico que ejerce la autoridad por medio del decano, quien es el responsable de las actividades de docencia, investigación y proyección social necesarias para garantizar la calidad académica de los programas de ciencias del deporte, psicología, trabajo social, licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e idioma extranjero y educación artística. Depende de la vicerrectoría académica y de él dependen las coordinaciones de los programas académicos antes mencionados. Asimismo, forma profesionales integrales para desempeñarse en los diferentes escenarios laborales.